En septiembre no hay detector de metales que aguante. ¿Eso qué es? Será una bomba. Prepárate para un container de acción por semana. Es lindo, ¿no? Marathon Terminator. Calentando motores. Universo Cyborg. Saga Transformers. Eso estuvo intensa, ¿no? Septiembre Heavy Metal. Todas las semanas un evento diferente por Star Channel. … … … …